Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de, no de un super automóvil, sino más bien de un vehículo de construcción y se trata precisamente del fabricante de este tipo de vehículos, la británica JCB y bueno, como sabemos JCB ya tiene el tractor más rápido del mundo y un equipo de Fórmula 1 lo ha ayudado a conseguirlo bueno, este modelo se llama JCB Fast Track 800 y si es un tractor amarillo porque bien como dice la canción lo que se lleva ahora es batir el récord de velocidad con estos gigantes agrícolas y ahora hablaremos de aquello bueno, es verano, esa época del año es que a menudo que las verdaderas noticias brillan por su ausencia para ceder el protagonismo a otro tipo de logros, digamos de dudosa importancia bueno, este es el caso del récord de velocidad en tractor y es que quizás nadie logra entenderlo nunca bueno, yo tampoco, pero estos gigantescos vehículos agrícolas han entablado una especie de batalla atroz por distinguirse de sus competidores por un aspecto en el que nunca fueron destacados que es precisamente la rapidez, por supuesto por supuesto la culpa la tiene precisamente Top Gear y es que en el programa británico es encargado de preparar un tractor con 500 caballos de potencia denominado muy ingeniosamente tractor y bueno, es poner de stick al volante y alcanzar los 140 kilómetros por hora bueno, si bien pues este récord tan divertido como viral acaba de ser contestado ahora por este fabricante británico de vehículos agrícolas y de construcción que no se lo pierdan ha contado con el apoyo técnico del equipo Williams de Fórmula 1 para lograrlo el nuevo tractor más rápido del mundo se llama JCB Fast Track espéreme perdón por la tos, pero no importa ha conseguido alcanzar los 166,7 kilómetros por hora y esta es su historia bueno construido más el riguroso secreto este tractor cuenta con un motor diésel con 6 cilindros que posee como capacidad 7,2 litros para desarrollar 1000 caballos de potencia y como par máximo 2500 nm y bueno, una fuerza bruta que tramita al suelo mejor que nunca gracias a que su cambio CVT ha sido sustituido por un ZF manual con 6 velocidades que incluye especificaciones de camión y la participación de Williams Advanced Engineering bueno, pues se ha contado curiosamente en otra área crucial para el récord la aerodinámica y bueno bueno, el récord podrá verse en todo el mundo mediante un documental sobre el tractor récord de JCB que se va a transmitir en la cadena de televisión Canal 4 precisamente de Gran Bretaña antes de que se termine el actual 2019 y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver